Hola gente bonita, gracias por estar acompañándome una vez más aquí en mi cocina Miren, yo hoy voy a preparar unos taquitos enfrijolados que quedan bien sabrosos Estos yo los preparo cuando pues llego tarde de la escuela con mis niños Y pues ya para preparar rápido y que uno quiere comer bien sabroso Pero pues con poquito tiempo pues estos los preparo Les voy a enseñar los que vamos a ocupar para hacerlos Vamos a ocupar frijolitos Yo aquí tengo los frijolitos, miren de la olla Un quesito, papas De estas tengo cuatro papas, estas ya están cocidas Y ya también les quitamos este, la tecatita También vamos a ocupar crema, repollo Este ya lo tengo aquí desinfectando También vamos a ocupar unos chilitos que ya tengo aquí yo remojados Estos son dos chilitos guajillos y son cuatro de árbol Para una salsita vamos a ocupar jitomates De esos le voy a poner tres y cinco chiles serranos Un diente de ajo y un pedazo de cebolla Este también es para acompañar jitomatito y cebolla Pues ya también están rebanados Y pues ahorita vamos a empezar a hacer estos taquitos Lo primero que voy a hacer es poner la salsita a que se vaya asando Voy a poner los jitomates, cebolla y ajo y los chilitos A lo mejor van a decir que son muchos chiles Para estos jitomates Pero de estos ya he hecho, de estos chiles que compré esta vez Que traje pues del pueblo Pues vieran que no me salieron picosos Ya he hecho salsitas y casi no pica Por eso le echo pues un poquito más Para que salga buenecita También voy a poner esta cazuela Y le voy a poner tantito aceite Le voy a dejar que se caliente Bueno ya que esta caliente la cazuela Aquí voy a poner las papas Estas yo las voy a machacar con un vaso Si ustedes tienen pues para machacarlo De esos de los frijoles Pues le pueden hacer con ese Y si no pues igual que yo Miren con un vasito Ya que las machacé También le voy a poner un pedazo de queso fresco Y las voy a revolver bien Le voy a poner también tantita sal Y así pues para que queden más sabrosas Ya las papitas ya guisaditas Ya también lo de la salsita ya estuvo Pues ya lo saqué Porque luego se me iban a quemar La papa ya esta lista Ya la voy a sacar La voy a poner aquí de este lado Y voy a poner otra cazuela También aquí en esta cazuela Le voy a poner tantito aceite Y voy a dejar que se caliente Con lo que se caliente la cazuela Voy a moler los frijoles ¿Quién esta en el vaso de la licuadora? Pues vamos a poner todo Para molerlos Le voy a poner los chiles Que ya teníamos aquí este Remojados También le puse aquí cuatro pimientas Y el agüita donde se cocieron También le voy a poner tantita sal Y otro poquito de agua Y ahora sí pues ya los voy a llevar a moler Bueno pues ya que la cazuela está caliente Ya le voy a poner los frijolitos aquí Y aquí los voy a dejar que se frían Que estén bien guisaditos Estos los frijolitos hay que checarlos Que no nos queden muy espesos Y tampoco muy aguaditos Como ahorita miren están así Pero pues todavía con la hervidita Luego espesan poquito Pues ya por último voy a molerlo de la salsita Ya para tener todo listo Y empezar a hacer los taquitos Le voy a poner sal Y aquí hay que ponerle tantita agua Para que no nos vaya a quedar pues Muy aguadita Que nos quede espesita Ahora sí ya la voy a moler Bueno pues ahora sí ya voy a empezar a hacer los taquitos Ya tengo aquí tortillas calientitas También puse la cazuela ya a calentar con aceite Ya que está caliente ahora sí Voy a empezar a hacer los taquitos Ya que está bien caliente la cazuela Pues ya voy a echar los taquitos Para irlos dorando Esto nada más así los voy a doblar por mitad Ya que vayan estando doraditos los taquitos Pues ya los voy a ir sacando Hay que escurrirlos también aquí Y yo le puse aquí una servilletita Pues para que no tengan ya tanta grasa Para que ahí se acaben de escurrir Miren bien sabrosos bien doraditos Y como les digo rápido está esta comida Y come uno Pero si bien sabroso Bueno pues ahora sí ya los voy a preparar Voy a ponerle tres taquitos Y ahora le vamos a poner los frijolitos Estos van bien bañaditos de frijol Hay que ponerles también tantito repollo Unas rebanaditas de jitomate Cebolla Crema Y quesito Por último pues hay que ponerle la salsa Miren nomás que sabroso se ve Y miren va llegando mi madrina Pues la voy a invitar también a que pruebe mis taquitos Como ella también cocina Pues a ver si le gustan mis tacos Y pues para que me les dé el visto bueno Pásese madrina Hola como están todos Vamos a probar estos taquitos Ella cocina muy sabroso Yo me imagino que están bien ricos Para que ustedes lo preparen Me hubiera avisado que iba a venir madrina Y le hubiera hecho otra cosa Ahora cociné bien sencillito No a ti todo te queda bien rico De verdad se las recomiendo eh Riquísimo que cocina Todo lo que hace le queda bien sabroso Ay a mi ya se me está haciendo agua en la boca Ya se ven bien ricos Si a ver si si le gustan Si Bueno pues ahora si vamos a probar Mira sin querer llegué a la mera hora Si Que delicia Bien sabrosos También buenos estos taquitos Son algo sencillito Para cuando uno anda pues a las carreras Pero si come uno bien a gusto Están muy ricos Bueno gente bonita Pues ojalá les gusten estos taquitos Y los hagan en su casa Bien fáciles de preparar Y ya vieron que bien sencillos Y bien a gusto van a comer Pues nosotros aquí nos quedamos comiendo Aquí con mi madrina Y pues les mandamos muchos saludos Aquí de la cocina en el rancho Porque esta a la cocina en el rancho Eso es todo Gracias.